La Gobernación del Valle y la Unidad Ejecutora de Sanimiento del Valle y el Cauca Ouest Valle iniciaron en el municipio de Cartago los operativos de inspección, vigilancia y control en expendios de productos de la pesca y sus derivados, debido al incremento que se da en su consumo en Semana Santa. Verificando las condiciones locativas, higiénicas, almacenamiento y cadena de frío de estos productos. Adicional, mirando el rotulado, fechas de vencimiento y registro sanitario. La Gobernación del Valle hace un llamado a la comunidad para que compre el pescado en lugares reconocidos o autorizados y tener en cuenta algunas recomendaciones. En la parte de pescados frescos es muy importante verificar que las escamas no estén desprendidas, que su color sea el color natural de ese pescado, que los ojos estén brillantes, que no estén opacos ni tampoco estén hundidos. Verificar que no exista mal olor en estos productos y que en el momento en que yo estoy tocando este producto, este producto sea duro al tacto, o sea, no tenga ningún desprendimiento fácil de su cargo. Podemos ver que ustedes están haciendo un buen trabajo y vienen a garantizar la calidad del producto que vamos a consumir en esta temporada. Durante Semana Santa, la UES Valle tiene un plan de contingencia para atender y dar respuesta oportuna ante cualquier emergencia que se pueda presentar en el departamento.